no hola amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo vídeo y pues para esta ocasión vamos a estar hablando acerca de una figura nueva de kong de pues también las figuras de godzilla que se acaban de revelar hace unos dos o tres días atrás de godzilla pues de hannah barbara y pues de mucho más también unas figuras de king y dora pues king y dora de la era clásica o sea del atojo así que pues sin más periámbulos amigos y amigas yo creo que vamos a hablar y vamos a ver la primera figura que es de kong así es amigos y amigas como pueden ver a continuación es antarctic kong como pueden ver la herida de batalla o sea la el battery damage tiene un avión y pues el con el total es el sigue siendo el mismo es el mismo mono es el mismo con solo que con un repintado de blanco en la parte de los hombros de los pies y un poco en la cabeza que pueden ver que dice antarctic kong como podemos ver a continuación aquí está el empaque de atrás y de adelante como pueden ver atrás tiene antarctic con ospreys y pues trae información acerca de el con sobre este mono y pues también podemos ver que dice battle en mecha godzilla abajito de la caja y pues las demás figuras de godzilla contra con como pueden ver a mis amigas así es pues ésta tiene el mismo daño de batalla que tiene todos los 33 monos que puedes o tres con que ya salieron el mismo daño de batalla en el brazo derecho como pueden ver a mis amigas sinceramente se me hace una figura muy 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 chida sinceramente me parece que está bien que pues sigan sacando más figuras de godzilla contra con pues lo único que no me parece es que pues estas figuras no lleguen a mi país que es guatemala ya que pues ahorita de tengo esto de que tengo que estar buscando figuras de godzilla contra con sólo hay revendedores que venden muy caras las figuras pues piden hasta 50 dólares y es más bien hasta 60 dólares por cada figura y pues se me parece un precio injusto pero como podemos ver a continuación aquí hay una nueva figura de godzilla museo toho attack peter godzilla como podemos ver este godzilla con un diseño pues me parece bien el diseño tiene un diseño de negro totalmente con franjitas manchas blancas como pueden ver pues le da un toque sinceramente le da un toque de especialidad a este godzilla podemos ver que mide 7.5 way to base 8.25 pues dice toho attack peter godzilla godzilla museo small scale status series pues me parece muy bien esta figura amigos amigas no sé qué les parezca a ustedes pero bueno vamos a ver la siguiente como podemos ver a continuación este dice toho 1954 es un gojira de 1954 el primer godzilla que salió como pueden ver tiene un diseño muy muy favorable a su aspecto original de 1954 tiene agarrado en las manos lo que parece ser un avión pues está sacando humo sinceramente me parece muy chida esta figura amigos amigas pues como pudimos ver a continuación dice godzilla museo un small scale status series esta figura igual es de 7.5 por 8.25 como pueden ver estas todas estas figuras se revelaron en la comic con at home como podemos ver esta otra dice toho 1970 es de los 70 es el gojila cartoon el gojila de hannah barbera amigos y amigas como podemos ver a continuación este sinceramente me parece muy espectacular que hayan sacado un gojila de hannah barbera pues eso más que todo es como que una figura una figura yo creo que tiene articulaciones bueno no creo que tenga articulaciones tal vez pueda tener articulaciones solo en las manos pero bueno como podemos ver a continuación el diseño es muy prometedor a su diseño original de hannah barbera de mil dos setenta como podemos ver las espinas hasta se parece un poco a reptar no sé ustedes que digan pero yo creo le hay un parecido a reptar como pudimos ver ahorita dice gojila mil novecentos ochenta y cinco hay varios gojilas como podemos ver a continuación cherry boswell g10 150 unidades yo creo que son las unidades que se van a sacar de estos gojilas amigos y amigas sinceramente no estoy enterado muy bien pero bueno podemos ver que este gojila es de 1985 pues la primera figura de este gojila es de un color rosado con amarillo la otra figura es de un color negro con azulejo y la tercera figura es de un color azul pálido con un poco de rojo y la otra figura es azul poco oscuro un azul plateado pues con un poco de amarillo en la espalda y la otra figura es color negro más más a la vista se ve más a la vista sea más como se como le puedo decir es un negro más tonalidad más clara sinceramente que el otro y pues tiene en el pecho tiene una franja blanca y pues bueno no sé que les parezca estas figuras pero bueno yo creo que van a ser edición ilimitada y van a sacar pocas unidades de cada una pero bueno vamos a vamos a ver las siguientes figuras pues las siguientes figuras son de hedora tojo hedora so we figures es de vinil de podemos ver que es smoke monsters 300 unidades hawaii 150 unidades oil slick 200 unidades cherry blossom 150 unidades electro de 200 unidades yo creo que las más raras es la de cherry blossom y la de hawaii que sólo tienen cada una por 150 unidades podemos ver que el primer diseño es así un poco plateado es como el diseño original de hedora el segundo diseño es de hawaii de colores así más más claros como amarillo anaranjado y un poco de negro pues la tercera figura es de un negro con rosado y pues un poco de púrpura en la cabeza de arriba y la cuarta figura es rosada casi totalmente también un poco de amarillo en la cabeza y un poco de amarillo en las piernas y en los brazos y la cuarta figura es de un color azul pero con un poco de verde verde musgoso arriba y pues bueno que como pueden ver a continuación a sus figuras yo creo que van a ser edición ilimitada así que pues vamos a ver otra figura y esta otra figura de Godzilla como pudimos ver dice concept art b francesco brancabilla toho tokyo s o s Godzilla premium scale statue como pueden ver a continuación es este es un concepto o sea yo creo que no no ha salido todavía la figura luz como es realmente pero este es un concepto de cómo hacer la figura de tokyo s o s de Godzilla como pueden ver a continuación si no mal me equivoco a los lados tiene como este capullos de motra larva si no mal me equivoco pero bueno vamos a ver otra figura que es de king y dora y pues como pueden ver a continuación dice toho king y dora heise y era es de la heise y era como pueden ver a continuación amigos amigas es un concepto también o sea la figura no ha salido en sí nada más es un concepto y pues también tenemos estos tres dorats creo que se llama o no no me acuerdo cómo se llaman estos pequeñitos que se convierten en king y dora por una mutación si no mal me equivoco pero bueno como podemos ver la figura me parece muy espectacular que saquen una figura así de king y dora y de la heise y era pues sinceramente me parece muy bea esta figura amigos y amigas y pues si tuviera el alcance para comprarla pues la compraría y le hiciera su respectivo unboxing pero como no llegan a mi país y pues para pedir uno de esos a japón no sé en cuánto me saldría pero si se si sería un poco un poco caro me imagino podemos ver que dice toho king y dora 30 school show no actual producto o sea el producto no está actualmente demostrado sólo yo creo que este producto no sé cuándo lo sacarán pero bueno como podemos ver el concepto de este king y dora es como más animalesco y pues tiene la forma más infantil sinceramente tiene como que una sólo para colección es infantil tiene esto como infantil pero yo creo que es así como para colección pero bueno mis amigas no sé qué les parezca esta figura pues no me parece muy bonita sinceramente pero bueno déjame aquí en la cajita de los comentarios cuál de todas estas figuras es su favorita así que pues bueno amigos amigas antes de que termine el vídeo amigos y amigas les quería recomendar la página de godzilla l punto a ya que aquí podrán encontrar muchas cosas interesantes y acerca de su agrado ya que pues esta página está involucrada en los temas de el kaiju eiga así es amigos amigas que podrán encontrar varios blogs acerca de varias cosas de los kaijus y monstruos también podrán encontrar muchas cosas acerca de sus monstruos o kaijus kaijus clásicos favoritos así como de motra dragón pues de godzilla y de kong y entre mucho más así que pues que esperas amigos y amigas los pasos son ir a la play store instalar la app de amino y pues aquí abajo en la descripción podrán encontrar un link para unirse a la página así que los esperamos amigos y amigas y pues bueno amigos y amigas hasta acá hemos llegado al final del vídeo recuerda que si te gustó me puedes regalar tu magnífico me gusta y si eres nuevo nueva tu hermosa suscripción y activar la campanita notificaciones para hacer el primero ver cada uno de mis vídeos así que pues nos vemos en un próximo vídeo así que ¡Adiós!